Tal cual, hemos lanzado cuatro proyectos que se enmarcan en lo que llamamos Infraestructura para el Desarrollo. Cuando llegamos al gobierno, lamentablemente tuvimos que ordenar, hacer obras para mejorar la prestación de servicios, y ahora estamos dejando los proyectos que hemos terminado en estos tres años para poder hacer desarrollo. Primero, la Ruta Provincial 82, la vieja Panamericana, que la primera etapa ya está licitada y se va a empezar a construir en los próximos meses, que termina en la rotonda que hacen los caracoles de Chacras, y a partir de ahí arranca de la etapa 2 a la etapa 6, que termina en Cacheuta. Es una obra muy importante porque requiere o se impacta sobre el corredor del Oasis Norte más importante, hay más de 21.500 kilómetros que hacen los primeros 8 kilómetros en forma diaria, en forma promedio. Así que es una inversión muy importante con un viaducto que va a permitir intercambiadores sobre nivel, y es una obra que va a mejorar la cuestión vial, pero también lo turístico, llegando con mejoras a través de todos los distritos que tocan ese departamento y que llegan hasta Cacheuta y Poterrillo. Después tenemos el acceso a la ruta, el acceso a Rivadavia, ese doble acceso que va a ser de cuatro carriles y va a generar una mejora para poder sacar la producción que tenemos ahí y vincularla a la ruta 7, pero también para darle más facilidad a todos los vecinos de la zona este.